Un kilo de harina, medio de manteca, una pizca de sal, un refresco, azúcar, canela molida, mermelada de piña o fresa y ya. Todo listo para cocinar unas empanadas dentro del taller que ofreció el Instituto Municipal de la Mujer a más de 30 personas. Nora Rivas, Lourdes Horta y Reina Delgado fueron las instructoras que llevaron paso a paso esta receta que cuenta con un secreto especial, el refresco negro. ¿Y de quién fue la idea del refresco negro? A ver. Mío. ¿Por qué? ¿Qué le da de especial? Mira, hace que se haga, espongen más y que te queden más suave. O sea que cuando el momento que la estás probando se te hagan como polvorones suavecitas, quedan muy, muertas. Se vació la manteca en un recipiente, la harina y bien importante, la pizca de sal, además del refresco, para luego amasar hasta que quede bien suave. Ya cuando está así, la vamos a poner a reposar. A reposar, pero estas cocineras también hacen magia, como en la tele. Ya, y como nosotros somos como en la tele, ya están listas, ya están los textales hechos. Alguien dijo que a un hombre se le conquista por el estómago, pero hay dichos que llegan a más. ¿Cómo decían los abuelitos? ¿Cómo decían los abuelitos? ¿Para qué hablaba? En la mesa y en la cama se conquista el marido. Si hay una buena comida y una buena mujer en la cama, todo se gana. Casi para terminar hay que rellenar las empanadas y para cerrarlas se requiere de cierto estilo. Pero suave, suave, suavecito, no fuerte. Vamos cerrando a que quede el moñito. Sí. Así. Con cariño, ¿verdad? Y con amor todo es posible. Ya que usted terminó la empanada, bueno pues, de 15 a 20 minutos, en el horno. Y a disfrutar. En las imágenes Antonio Chaires, Eduardo Santos. Telediario.